Buenos días amigos a que no saben dónde estamos en la tienda coffee shop de Chuck. Se llama Jones, el café. Y el lugar está padrísimo, pero lo más importante es que venden café wholesale. Y el café viene de? De Guatemala, de Nicaragua, de Salvador, de Colombia, de Brasil. Y él encanta mis videos, quiero que sepan. Como Good Morning America. Es como Good Morning America según él. Vine porque el lugar es un lugar muy importante para mí. Al rato les escribo de esa historia. Pero aparte es una persona muy linda. Tiene un local muy increíble, muy único, con una energía muy positiva, con mucho amor. Y aparte venden tamales los viernes, así es que no se la pueden perder. Y en veces, hasta si se portan bien, les tienen música en vivo. ¿Verdad? En vivo. Órale, que se la pasen muy bien y vengan a conocer Jones Coffee. Gracias. De nada. Adiós. 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 Adiós.